En este video tutorial de BiblioCAD.com vamos a crear una ventana en 3D. Desde una vista frontal voy a crear algunos rectángulos que me ayuden a dar forma a esta ventana. Comenzamos por la coordenada 0, 0, 0 y le decimos que en X tiene que medir 180 cm, 205. Aquí va a estar creada nuestra ventana. Esta ventana además va a tener un cajón para la persiana que va a ir sobre ella. Vamos a hacer un marco, para eso hacemos una paralela a 5 cm. Ahora voy a dibujar otro rectángulo que vaya desde aquí hasta la mitad. Y una paralela a 10 cm. Tenemos los datos suficientes para poder dibujarlo. Solo hacemos una hoja ya que la otra es simétrica. De este otro lado vamos a hacer un rectángulo que empiece aquí. 180 de X, 40 de Y. Ahí vamos a colocar el cajón. Son hojas batientes, no corredera. Vamos a una vista de isométrica. Me voy a cambiar al espacio de trabajo de modelado 3D. Vamos a extrusión y le decimos a estos dos elementos que son del marco que se extruyan 10 cm. A los de la hoja, le decimos que se extrusa 4. Y al cajón vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un nuevo rectángulo que va a tener 180 de X, 32 de Y. Lo voy a mover aquí arriba. Y ahora vamos a extruir el que hicimos primero, lo vamos a extruir 10 cm. Y el nuevo lo vamos a extruir 30 cm. En esta puerta nos está faltando el cristal, el vidrio. Así que voy a hacer un rectángulo que vaya desde aquí hasta este otro extremo. Y a ese rectángulo lo vamos a extruir muy poco. Un centímetro. Ahora vamos a ver esta imagen ensombreado. Para ver que vemos todo macizo. Me paso alambre. ¿Eso a qué se debe? Bueno, aquí hemos dibujado rectángulos, los hemos extruido, pero no hemos hecho restas. No hemos hecho sustracciones. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos aquí a hacer una diferencia entre el prisma exterior menos el interior. Lo mismo aquí. El de afuera de la hoja, enter el de adentro de la hoja. Ahora voy a desplazar el cristal de tal manera que el centro esté centrado, valga la redundancia. De hecho, estoy observando que esta hoja está en el lado equivocado. Debería estar en el lado interior. Así que la voy a desplazar. Vamos a verla ensombreado, donde ahora se va a ver correctamente. Otra cosa es que falta darle capas y por lo tanto asignar distintos colores. Lo que voy a hacer en este caso es que la hoja de la puerta esté metida hacia adentro un poco. Lo vemos en una vista superior. Voy a desplazar este elemento hacia adentro un centímetro. Y ahora lo voy a asimetrizar. Vamos a capas. Creamos las capas cristal, metal o PVC, como quieran. Dependerá del material que van a hacer la ventana. Voy a crear una capa que voy a necesitar en un momento. Y vamos a crear otra que diga aluminio. Seleccionamos los dos cristales, los cambiamos de capa. Observen esto. Para evitar seleccionar todos los elementos, sabiendo que todo va a la capa metal, salvo los cristales, voy a hacer lo siguiente. Hago una selección ventana de todo. Lo cambio a la capa metal. Y ahora toco los cristales. Y lo cambio a cristal. En este videotutorial de Bibliocad.com, hemos visto hasta ahora cómo crear una ventana, o quizás podríamos decir, una puerta ventana. En un siguiente videotutorial, vamos a avanzar en este modelo, mejorando un poco más la puerta, y agregando otros elementos que ayudan a dar realismo al modelo 3D. No dejen de suscribirse en el canal de YouTube de Bibliocad.com.